No me cae cualquier wannabe Vengo de abajo, no me quedo bien verga Por eso guachas sigo aquí Unos no confiaron, otros se enojaron Porque poco a poco crecí Bien locote el amanecí Al Chile casi ni dormí Casi siempre la paso así No siquiera comparas con esta dinamita Me gustan los ver casos conmigo, no ocupas cita Ahorita, mando a conectar una motita En la esquina se junta toda la banda drogadita Chile pa' que me invita si sabe como me pongo Toda la semana siempre me pongo hasta el chongo Me la vivo al día, por eso ya no rezongo Me la vivo al día, por eso ya no rezongo Wannabe, wannabe, wannabe Todos pueden vivir como un wannabe Y wannabe, wannabe, wannabe Todos pueden vivir como un wannabe Vivo loco como un wannabe, por las espaldas hablan de mí De donde soy y donde salí, tan más torcidos con cheto Yo ya los vi, yo ya me sé la maña Me extraña siendo araña Vengo en tu barrio locado como el tuyo Donde si se dan un tiro en corto se le bañan Nell, pregúntale a aquel Andamos haciendo lo que no pudo hacer él Duro como el gel, me pela en el riel Cada vivencia que vivo en la calle la escribo en el papel Nell, pregúntale a aquel Andamos haciendo lo que no pudo hacer él Duro como el gel, me pela en el riel Cada vivencia que vivo en la calle la escribo en el papel Vengo el flaco, flaco Me gustó el dinero desde bien chamaco Trabajé de todo pa' que no faltara el taco Se chingo machín por mi chamaco Mientras me consumo la vida como el tabaco Wannabe, Wannabe, Wannabe Todos pueden vivir como un Wannabe Y Wannabe, Wannabe, Wannabe Todos pueden vivir como un Wannabe Wannabe, Wannabe, Wannabe Todos pueden vivir como un Wannabe Y Wannabe, Wannabe, Wannabe Todos pueden vivir como un wannabe